hola espero que estén bien compañeros bien en este gameplay quiero explicarles realmente y quiero hacer la evolución de boli de un mega raro de un uber super raro que está contra los aliens pero antes de ir quiero que chequemos un poco nuestro almacén acá está en el almacén están los gatos que tenemos almacenados y acá están las frutas como podemos ver tenemos 19 frutos rojos 14 frutos azules 31 frutos verdes 15 frutos amarillos y 9 épicos y 17 morados también tenemos 3 de verdad también tenemos las semillas lo que no he podido lograr obtener son las semillas del épico del fruto épico eso es lo único que no he podido conseguir pero si se dan cuenta tenemos suficientes para poder evolucionarlo de la misma manera tenemos también vamos a ver cuánto tenemos tenemos 34 millones 502 mil 194 de xp esto es como la experiencia si lo podríamos decir así entonces teniendo eso más las frutas en nuestro almacén con eso podemos evolucionar nuestro boli ahora sí vamos y pueden darse cuenta tenemos para empezar tenemos mejorar y tenemos organizar vamos a darle ahora a mejorar y nos vamos a trasladar a los mega raro es bien interesante porque cuando tenía la versión en inglés decía uber super rare incluso la traducción al español no me gusta y no sé si voy a conseguir o sea no sé si me voy a regresar a la versión en inglés que es la que más me gustaba pero vamos a darle acá y si se pueden dar cuenta tengo acá mis uber mis gatos los mega raros entonces tengo ahí estos y acá está tenemos al basivastra que era albora tengo también al misli al tir y en esta ocasión yo realmente quiero evolucionar al boli quiero evolucionar al boli entonces si se dan cuenta en su descripción dice trueno cósmico con vida este espíritu invoca los rayos de tormenta para paralizar a aliens ataque de área vamos a darle otro clic y si se dan cuenta ahí está para aliens su efecto es de reloj que los va a detener y la habilidad es de área y que los va a poder detener entonces vamos a empezar vamos a empezar a mejorarlo y ahí estamos tenemos nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 nivel 6 nivel 7 nivel 8 nivel 9 nivel 10 nivel 11 nivel 12 nivel 13 nivel 14 15 16 17 18 19 y 20 si se dan cuenta donde dice mutar nos sale que se necesita el nivel 30 y objetos de mutación en estos objetos de mutación va un millón de XP y van las frutas entonces si se dan cuenta ya tenemos la primera evolución de boli pasó a volta ahora su descripción dice destroza las barreras enemigas con rayos que iluminan todo el cielo duro contra aliens y paraliza área de ataque era lo que yo les decía anteriormente y de la misma manera aquí las habilidades cambiaron y en los efectos ahora está el de tiempo y el de los puños ahora vamos a seguir evolucionando nivel 21 nivel 22 nivel 23 nivel 24 nivel 25 nivel 26 27 28 29 30 aquí llegamos al nivel 30 ahora entonces ahora sí lo vamos a mutar vamos y lo vamos a mutar ahora acá está la descripción ahora se va a llamar gigavolta se va a llamar la forma final tiene mejor defensa además mejora su ataque y paraliza durante más tiempo a los aliens ahora acá está el tema si se dan cuenta nos están pidiendo 4 frutos verdes 4 frutos morados 4 azul 7 perdón 7 azules 3 amarillos y 3 épicos frutos épicos entonces acá está la descripción y se necesita esto para la última evolución ahora sí le vamos a dar en mutar desarrollado ahora sí dice que lo tenemos desarrollado gigavolta tenemos ahora vamos a ver qué vale ok ahora sí se dan cuenta vamos a ver acá está nivel 30 nivel 30 y acá está ahora a este lo voy a dejar a su nivel 32 o 33 vamos a ver esto es de la parte tenemos a nivel 33 este de nuestras lo podemos llegar al nivel 33 dice que sí aquí tenemos una vitamina para amigas raros para eso es gamatoto porque gamatoto va y regresa con premios entonces acá ya nos dio nivel 31 vamos a darle que sí 32 vamos a darle que sí y 33 vamos a dejarlo a 35 este será el último y sí mejorar como pueden darse cuenta ahora tenemos a gigavolta al nivel 35 y dice un espíritu muy poderoso que canaliza el poder de la tormenta que acabará con toda la galaxia más pronto que tarde duro contra aliens y siempre paraliza y acá están las especificaciones las mismas que la segunda evolución entonces pasamos a boli a volta y a gigavolta en pocas palabras tendría que ser gigavolta ahora vamos a regresarlo y lo vamos a poner a prueba eso es lo que acá vamos a venir y vamos a darle a menú vamos a dar a gatopedia y nos vamos a ir a buscar donde está este si no estoy mal es de los primeros pero vamos a ver para que ustedes puedan ver los efectos acá está acá está este podemos ver boli trueno cósmico ese es su poder tiro un rayo vamos a la segunda evolución destroza las barreras enemigas y ahora vamos a ver la tercera evolución este se mira bastante épico gigavolta un espíritu muy poderoso que canaliza el poder de la tormenta que acabará con toda la galaxia más pronto que tarde duro contra aliens y siempre paraliza si se pueden dar cuenta su poder es similar pero más poderoso ahora lo vamos a poner a prueba vamos a irnos aquí a organizar y de estos vamos a quitar a vamos a quitar vamos a ver vamos a ver a quien quitamos acá está nivel 35 vamos a quitar a este ganglia a lo mejor vamos a quitar a este espajachín y ponemos a este volto ahora sí venimos acá vamos a empezar y acá al 1 del chapter 3 de los aliens ahora sí y vamos con todo vamos a ponerlo a prueba a prueba vamos a ponerlo entonces lo que voy a tratar va a ser de no agregar de no colocar o de no sacar o de no utilizar o de los demás cubas o de los demás me agarraron y utilizará vuelta esa será como la misión acá ya en acción vamos 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 voy a 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 bien, esta poderoso ok, esta poderoso, esta poderoso estamos poniendo la prueba estamos poniendo la prueba ok ok, ok ok, pueden ver a ver como lo paralizó ok ok, bien, bien un poco de rosa realmente un poco de rosa y pueden ver que esta bastante efectivo ok, vamos a sacarlo de nuevo ok, vamos a sacarlo de rosa ok, vamos a sacarlo de rosa ok, vamos a sacarlo de rosa ok muy bien, pueden darse cuenta esta bastante efectivo y la vuelta y la vuelta así es, bien y la vuelta y la vuelta llegué aÍ, ya lo estuve estuve bueno, estuve bastante épico ahora vamos a organizar esto voy a sacar a este ganglion voy a sacar a este baby cat y voy a colocar a estos entonces si se pueden dar cuenta vamos a poner a este vasivastra en su máximo poder y a este al misurirín en su máximo poder también y ahí estamos ahora vamos a ver que tal vamos a empezar y de la misma manera en luna y vamos acá vamos con todo estamos probando nuestra nueva evolución de gigarelli ok 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 Y ya está. 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 Bien, espero que les haya gustado esta demostración y la evolución de Yigavolta. Y ya saben, dejen su like y hasta la próxima. Adiós.